Son los pequeños detalles los que hacen conocer un poco más al artista y la persona, detalles que marcan la personalidad que nace de lo más profundo. Como algo tan común, a su vez tan personal y aparentemente tan insignificante, puede convertirse en una obra de arte. Roberto Duarte tenía como referencia una frase y esta era, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando, de Pablo Picasso. Esta frase es la que quizás mejor puede definir el porqué de las marquillas de cigarros intervenidas por Roberto Duarte. Duarte no pintaba por encargo, ni por tener que hacer una muestra, ni siquiera para agradar al marchante de turno y poder vender su obra. Duarte pintaba por necesidad, porque pintar le ordenaba la vida y daba sentido a su existencia. Aún en lo que parecían ser sus momentos de descanso, siempre había algún lápiz o bolígrafo en su mano. Los libros que ha leído, las tapas de los discos que ha escuchado, sus agendas, todo, absolutamente todo, tienen la impronta de su arte, de su mano creativa e inquieta. Todo está lleno de bosquejos, personajes, paisajes, desnudos. Fumador ocasional, las cajitas de cigarrillos no fueron ajenas a su aplicación constante, a esa búsqueda incesante de imágenes. Podría decirse que su cuaderno de apuntes eran todas aquellas superficies que estaban a su alcance. Así, mientras miraba fútbol, una de sus pasiones, o veía alguna película para distraerse, estas cajitas de cigarros eran lienzo de su búsqueda incansable, de su obsesión, como decía él, por la luz y el color, de su deseo irrefrenable de que si lo sorprendía la inspiración, lo hallara con el lápiz en la mano. Estas marquillas de cigarrillos son hoy un testimonio, un sensible testimonio de su caligrafía pictórica, de la utilización de sus técnicas distintas ya automatizadas en su mano enamorada de las expresiones logradas en cada una de ellas. Es ahí donde está su paleta, su línea, su compromiso y desafío con los colores complementarios. Es como un detalle tomado de cada cuadro, un resumen, un breviario de la gran obra que nos ha legado. En definitiva, su esencia. ¡Gracias!